Y continuamos hablando de cultura y es que esta noche la iglesia de San Cosme y San Damián acoge una interesante velada. Se trata de un concierto que correrá a cargo de tres agrupaciones cuyos miembros son principalmente jóvenes. En concreto se trata del coro juvenil femenino La Cantoría, del coro juvenil de voces mixtas San Juan Bautista, Abestacha y la Orquesta de Cámara Camerata de Leyoa. Una actuación que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo y de la Parroquia y que seguro sorprende a los asistentes que se acerquen hasta el Templo Arnedano para disfrutar de las voces y las notas de estos jóvenes músicos. La cita es gratuita y arrancará a las 9 de la noche.